¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que te sirva un poco más? ¡Sí, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Delicioso! ¡Con esto olvidas todo! Estoy completamente de acuerdo. Las bebidas alcohólicas son de lo mejor. Bebes y bebes y olvidas lo malo. ¡Ah, sí! Hay una cosa ideal para solucionar eso sin beber alcohol, a ver... ¡Tapón borrachera! Trae algo, tu mócula o lo que te use. Tengo algo que te hace sentir mejor sin que bebas alcohol, Nobita. A ver... ¡Tapón borrachera! Trae soda, jugo o alguna bebida que quieras. ¡Claro! ¡Ay, no, no! ¡Ay, qué bien! ¡Ya lo empiezo a notar! ¡Ay, Doraemon, ay, Doraemon! ¡Ay, Doraemon, ay, Doraemon! ¡Es mi gato! ¡Ay, un gato! ¡Es un gato mágico! ¡Ay, Doraemon, ay, Doraemon! ¡Es mi gato y es mi gato! ¡Ay, Doraemon, y yo te quiero! ¡Ay, Doraemon, cómo te quiero! ¡Ay, que sí, que sí, que sí! ¡Ay, ha desaparecido el efecto! ¡Está bueno! ¡Ay, creo que me siento mareado! ¡Creo que surtió el efecto! ¡Dora, Doraemon, Dora, Doraemon! ¡Dora, Doraemon, para acá y para allá y para acá! ¡Dora, Doraemon, Doraemon, para acá y para allá y para acá! ¡Dora, Doraemon, para acá y para allá y para acá! ¡Qué, ya se acabó el efecto! ¡Ahora, Doraemon, no va a haber nada! ¡Caramba, parece divertido! ¡Vamos a beber una botella grande! ¡Vaya, qué marchosa eres! ¡Venga, a divertirse! ¡Salud! Venga, bebé, bebé Ay, qué sexy eres, Shizuka, de verdad Oye, buenísimo, ¿eh? Creo que está borracho ¡Ay! Parece divertido Vamos a celebrar con un tamaño familiar Shizuka, tú sí sabes cómo hacer una fiesta ¡Todo listo! ¡Beban! ¡Salud! Delicioso ¿Por qué no bebemos más? Ahora yo sirvo ¡Sí, sí! Ay, Shizuka, te ves tan sexy Tienes los ojos desalzados No te has acabado tu bebida, Doraemon ¿Qué os ha pasado? ¡Hola, gigante! ¡Ay, qué olor a Coca-Cola! ¡Ay, es que es que es la vida demasiado! ¡Ah, pero qué os pasa? Contestadme Oigan, ¿pero qué les pasó? Su cara está toda roja ¡Ah, amigo, gigante! ¡Ay, no apuestas a soda! Venimos de una gran fiesta ¡Ay, no! ¡Díganme! ¡Qué fue lo que hicieron! ¿Por qué me acordé? Deja de cansar ¿Qué hizo? Te digo que parezca catúa No me da la gana parar Pues eres un petardo ¡Qué bobada! ¿Cómo que el país del norte? Creo que la Coca-Cola te ha sentado mal ¡Soy libre como mariposa! ¡Ya deja de cantar a pestas! ¿A qué? ¡Que dejes de cantar a pestas! ¡A ver, repítelo! ¡Que dejes de cantar porque pestas! Esa fue una pésima canción Como que no te hizo bien la bebida, amigo Eres un pesado, un pesado ¿Le molestas a todo el mundo? ¿Lo sabías? Eres la basura del barrio Tú abusas de los demás por tu tamaño Todos sufren por tu culpa No eres más que un gordo abusivo gigante Anda ¿Me lo devuelves? Sí Os pido el favor de que le perdonéis Perdonadme Vale, vale Ahora venga, vamos a casa No, no me hagas daño Cállate Ay, no sé qué le va a pasar cuando se le pase el efecto Ay, no sé Date prisa Ay, ay, Suneo ¿Estás? ¿Devolviéndolo todo? Sí De la oportunidad De la oportunidad Se está regenerando Lo siento Bueno Muévete Entrega lo demás Por favor, no me maltrates Cállate No quiero imaginar lo que va a pasar cuando se le pase el efecto ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Lostimos a mi corazón! Bueno gente, espero que les haya gustado mucho esta comparación de doblaje entre el español latino y el español de España de un episodio de Doraemon que se llama Tapa Engañosa o Tapón Borrachera Sin más que decir, vamos directo con los saludos Un saludo muy grande para ConorRK900 Tiburón040407 Arlen Granados Castañeda Danny Gamer Usuario Genérico DarkZakaria Julián Camilo Alvarado Vera Josefa Armero Santiago Tapia López Y finalmente para Luis2020 Pero bueno gente, este fue el último saludo Y sin más que decir Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video Adiós, goodbye Adiós, goodbye ¡Suscríbete al canal!